Contra casi todos los pronósticos, Donald Trump, un magnate inmobiliario de 70 años, sin experiencia política alguna, el más controvertido de los candidatos que jamás había nominado el partido republicano, dirigirá los destinos de la primera potencia mundial durante los próximos cuatro años. Los ciudadanos estadounidenses le han elegido como su presidente 45. El magnate neoyorquino ganó con un incendiario discurso anti-inmigración, de proteccionismo nacionalista en lo económico y contra lo que llamó las élites de la clase política en Washington D.C. Trump prometió construir un muro en la frontera con México que, según insistió, va a pagar su vecino del sur y acabar con la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, conocida como Obamacare. Además de ser el primer candidato en muchos años que no hace pública su declaración de impuestos, será la primera persona que llega a la Casa Blanca sin haber desempeñado antes un cargo político o haber servido en las Fuerzas Armadas. El magnate neoyorquino ganó todos los estados clave, entre ellos los 29 votos electorales de Florida, los 20 de Pensilvania, 18 de Ohio y 15 de Carolina del Norte, estados considerados péndulo y clave de cara al resultado final. Por su parte, la exsecretaria de Estado se hizo con los 13 votos electorales de Virginia así como los 9 de Colorado y los 6 de Nevada, igualmente plazas importantes. En la elección a la Cámara de Representantes, ABC proyecta que los republicanos continuarán bajo control. La agencia AP también le da a los republicanos el control del Senado si mantienen Luisiana y Alaska como se espera.